El 205 Blanco 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 de civil, que habían disparado justamente sobre Fernando y que claro, Fernando ya estaba inconsciente a la hora de atropellar a esta persona exacto, y que él no tenía un arma, ¿no? Es un tema más complejo que ha tenido la justicia argentina y hay que reiterar entonces la información, la Corte Suprema de Justicia que no es la primera vez que trata este caso ha decidido la absolución ni siquiera de la nulidad, fue más allá y es que significa que termina esta pesadilla para la justicia ¿Los 7 años, Germán? Está bien, hoy tiene como dijo el abogado, la parte buena, pero estos 7 años y el daño que le han causado a toda la familia, ¿no? ¿Quién paga esos 7 años en mansión? ¿Quién paga los balazos? Un balazo en el pecho, otro en la cara, que le destrozó el maxilar vivió una vida de terror durante los últimos años, desde 2005 esta parte. Y no es salir y por más que vos te encuentres con tu familia, con tus afectos, con tu vida con la normalidad, con la libertad ¿Quién paga todo eso? Porque el daño psicológico que queda acá es brutal, lo reconocía el propio abogado, este hombre de la noche, ni siquiera puedo dormir, ¿no? No, y el hecho, digamos, de que le pusieron una bomba en su casa No, tremendo Y el hecho de que tuvo que ir y abandonar por completo su vida y empezar una vida de cero dejando atrás hasta las escuelas de sus chicos absolutamente todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!